Y estos son algunos de los colgantes que podéis encontrar en la web de lafeminista.es Como veis, bueno, pues a quien le gusten y sean de su estilo y su rollo, pues así os digo dónde encontrarlos, para lucirlos. No sé si esto os hace más bellas. Y lo gracioso es que te dan a elegir entre cómo quieres que te pongan las tetas. O sea, si quieres que te pongan dos tetas, si quieres que te pongan una sí y otra no, como si te hubieran hecho más tectomía. Aquí tres cuartos de lo mismo, como si las tuvieras más pequeñas, porque oye, también como buena feminista, eso de la perfección, ni que buscarla, ni que exigirla, ni que pedirla, ni desearla, ni anhelarla, ni nada de esto. O sea, tienes que tener un pezón mirando para cada lado, una teta más descolgada que otra, pequeñitas, luego más separadas, desuniformes, luego más mirándolas dos para el mismo sitio puntiagudas. O sea, ya es que esto raya lo más de lo más. Esto es lo que te hace que puedas confeccionar a tu medida y diseñarte el propio colgante, que luego quedaría tal que así. Lo que cambia es, como veis, pues el anagrama. O sea, bueno, lo más de lo más, ¿veis? Aquí hay distintos tipos de tetas en el anagrama de los colgantes. O sea, esto ya es, no sé, ser más papista que el papa. Esta otra camiseta, pues primero no perdamos cuerda para poner a cada una de las mujeres de una raza diferente, porque ya abugemos también por el no ser racista, que no sé qué tinta aquí esto, si la temática es el 8M que es el día de la mujer. Da igual, de todas las mujeres, de todo el mundo, se supone. Bueno, pero ya metemos la pullita y ponemos una mujer de cada raza. Una con el pelo corto y rizado, la otra con el pelo largo y liso, pero todas por igual. Es decir, con el puño arriba, alzado, que eso es lo importante. Y ahí meten ya el tonito ideológico, el rasgo significativo de la ideología izquierdista, que aboga e impera dentro de este movimiento y parece que son los inventores de este día. El que, si os fijáis, no son mujeres delgaditas y como muy agraciadas, no. Son mujeres más bien anchitas, tienen algún kilito de más, que no es de más, pero bueno, que tienen sus michelines, como podéis ver aquí en el pliegue. Esta lleva un poco la tripa al descubierto y también se ve que no es la típica delgadita. No vaya a ser que se asocie también a que ser delgada y querer aparentar de forma bien, estilosa, ser guapa y gustar a la gente pueda ser algo que no sea significativo de las feministas. O sea que, al ser posible, gustemos al menor número de gente posible, tanto hombres como mujeres, que eso nos hace ser más feministas todavía. Porque si somos guapas, vamos maquilladas, arregladas, ya no digamos si llevamos un bolsito de marquita. Entonces ya no somos el prototipo real de las asistentes al 8M ni de las precursoras y promotoras de este movimiento y este día. Entonces, bueno, pues claro, van sin una gota de maquillaje, como os fijáis, aunque son dibujos, pero bueno, se ve claramente lo que tratan trasladar, lo que tratan de difundir y de cuál es el mensaje a dar dentro del prototipo de mujer del 8M. Por supuesto, revolución feminista, llevando los colores morados, tanto en el jersey como en los pañuelitos que llevan ambas. Y ya, si te fijas un poquito más, en el puño de la mano izquierda de la mujer negra, una pulserita roja también. Entonces metamos ahí el rojo, el amarillito un poco, que esto diréis que es hilar muy fino, pero bueno, color amarillo, ¿vale? Que es el color del que se han apropiado ahora para el nacionalismo catalán con el movimiento de los presos políticos y demás. Y, curiosamente, ninguna de las dos, ni aparece el pantón de color verde o azul ni naranja por ningún lado, característicos de los partidos como son Vox, PP y Ciudadanos respectivamente, o casualidad, o estudiado al máximo, tanto en los pantones de colores, como, pues eso, la serigrafía total. Entonces, todo muy casual, pero lo vamos metiendo, lo vamos metiendo. Bueno, esta camiseta, 13 euros, ¿vale? 12 euros en esta fantástica web, para las que estéis interesadas. Ya, a lo mejor, no, seguramente ya no llegáis a tiempo para este año, pero si os interesa para el resto del año, o para el 8M del 2021, pues ahí lo tenéis. Luego, tenemos aquí esta sudadera de la misma web, al módico precio de 27 euros, ¿vale? La tenemos en distintos colores, en rosa, azul, gris. Es que encima parece que estoy haciendo publicidad, ¿vale? Malvita, que no es color lila, como los puntos violeta y el color violeta clásico, y en blanco, ¿vale? Vamos a irnos a la color malvita. Ahora, el mensaje es el mismo, ¿vale? Si os fijáis, pone One small step for women, NASA, one giant leap for womankind, ¿vale? O sea, que lo típico que se dijo en Cabo Cañaveral, ¿no? Cuando el despegue de... Bueno, perdón, el despegue de la nave, no. Cuando la llegada del hombre a la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pues aquí lo han hecho suyo, de las mujeres, por supuesto, y ponen que es un pequeño paso para la mujer, NASA, pero un gran paso para todo tipo de mujeres. ¿Vale? Y aquí, no entiendo muy bien, después, debajo ponen el anillo. Que creo que es un anillo. Es que no me queda muy claro, porque aquí no lo han logrado demasiado lo que quisieran poner. Muy bonita también, pues ya sabéis. Hombre, por lo menos no es de mal gusto, que ya dice bastante, ¿vale? Respecto a los colgantitos de los pechos que también tiene la web. Aquí, en esta otra sudadera, el claro mensaje atacante, pero vamos, al 100% hacia los hombres. O sea, no puedo entender esto. Luego queremos igualdad. Pues aquí no estás teniendo igualdad para los hombres, ¿no? Este tipo de mensaje, aparte de desprender odio y... Y no sé, o sea, primero porque haces la peineta con los dedos de las manos de una mujer, porque claramente llevas las uñas largas. ¿Qué pasa? Que es que las uñas largas solo las pueden llevar unas mujeres. No estás diciendo que igualdad. El feminismo no promueve, además, que la mujer no tiene que sentirse guapa ni ser guapa ni mostrarse guapa a los demás, pues para que unas manos con uñas cuidadas y una manicura hecha. Para empezar, eso ya en sí es claramente machista en el anagrama de esta sudadera. Pero bueno, partiendo de esa base, ¿por qué le tienes que hacer la peineta a los hombres? ¿Por qué tienes que poner boy bye? O sea, adiós chico, ¿adiós de qué? O sea, ¿estamos pidiendo de verdad solo un mundo de mujeres? ¿Es que eso es lo que estamos pidiendo? ¿O un mundo en el que predominen las mujeres, sean más importantes las mujeres, tengan mayor importancia, mayor relevancia, más interés? No sé, es que, bueno, lo veo todo un sinsentido, pero bueno, todo dentro de la igualdad que se pide, claro. Pides igualdad y pones esta sudadera, con ese mensaje, claro. Todo en la tónica nada hipócrita, en la tónica dentro de, bueno, pues de lo que lleva a cabo esta gente, que se dice feminista, claro, que son muy congruentes y consecuentes ellos con su mensaje, con su política, con su forma de vida, con sus hábitos, con todo. También en varios colores, ¿eh? Tenéis variedad, mira, en azulito, en negro, en gris, en rojo, en verde, botella, muy bien. Todas igual de bonitas. Y muchas tallas, eso es lo importante, para que tengan para ponérselo cualquiera. En todas las tallas disponibles, 27 euritos. Aquí tenemos una camiseta en apariencia bastante simple, de mensaje simple, y de estructura en el dibujo, también muy simple. Pero casualmente, con el mensaje de Girl Power, la I es una rosa. ¿Por qué una rosa? Y eso que, oye, la corriente del feminismo no está ni relacionada, siquiera ni de lejos, con ningún partido político. Con ninguno, por supuesto. Pero tiene una rosa, el Girl, tal cual es el símbolo, también el logotipo del Partido Socialista Obrero Español. Qué casual todo. Que podrían haber puesto cualquier otra flor. Elementos varios, no solo una flor. Pero bueno, si quieren poner una flor, cualquiera, creo yo, de la tipología que sea, podría haber hecho perfectamente el papel de la I. Una margarita, un tulipán, una amapola, la que hubieran querido. Pero no, una rosa. Una rosa roja. Aquí tenemos una camiseta, ¿vale? Ojito a la frase, el enunciado de empieza el matriarcado. Muy bien. O sea, estás criticando el patriarcado, pero eso es malo, porque lo criticas, con lo cual es malo. Pero el matriarcado debe ser buenísimo. Y por tanto, pues oye, empieza y además hay que promoverlo bien. Algo que tú criticas en el polo opuesto, que es en el género masculino, es muy malo. El patriarcado, pero el matriarcado debe ser sensacional y estupendo, no lo sé. Eso es lo que parece por el mensaje. Y curiosamente, hay un parecido, pero exquisitamente espectacular, vamos, exageradísimo, con Alba Flores. No sé si os fijáis. No sé si es que ella ha cedido su imagen y entonces le han hecho una caricatura. Bueno, no es caricatura, en realidad llega a ser casi retrato, porque es que es extremadamente parecida. Y sobre todo, lleva una parte de arriba, una camiseta roja, juego con el teléfono, y un montón de anillos, que es una clara imagen, a ver si encuentro alguna ahora, para ponerla a comparar, con su personaje en la casa de papel. O sea, llevaba un mogollón de anillos, como se ve en su mano, y encima vestida de roja, como el mono rojo que vestía en la casa de papel. O sea, es exageradísimo el parecido. Si lo han hecho a posta, han sido muy poco sutiles. Y si no lo han hecho a posta, pues les ha salido muy identificado. Vale, mirad, aquí la tenéis, Nairobi en la casa de papel, Alba Flores. ¿Os fijáis en lo que os he dicho? La mano que es la misma, con la que sujeta aquí la careta, que en la camiseta, con la mano que sujeta el teléfono, y justo tiene los anillos, es que casi ni aposta. Colocados prácticamente en las mismas posiciones y en los mismos dedos que en la foto de la camiseta. O sea, esto yo creo que claramente ya ha prestado su imagen. Vale, pues ahora, siguiendo un poco con disparates varios que te encuentras por las webs, he encontrado esta otra web, se llama Reivindica, con K, o sea, Reivindica terminado en K-A, creo que ya eso es, dice bastante, ¿vale? Y, aparte de esto, bueno, pues como veis, es una mujer a la que le salen pájaros de la cabeza, emulando que es el pelo que se le cae o que se le va deshaciendo o que se lo va llevando el viento. Y, ojito al mensaje, ni sumisa, ni devota, te quiero libre, linda y loca. Vale, vamos por partes. La sumisión, vale, la sumisión, estamos de acuerdo, que no es buena, pero bueno, todos somos sumisos de algo o alguien, en mayor o menor medida, pero nosotros somos, en el momento en que tenemos, somos subordinados de alguien, a un cierto grado de sumisión en nuestro ser, y subordinados de alguien siempre somos en la vida en general, porque siempre va a haber gente por encima de nosotros, siempre, lo cual no es malo, eso de tanto igualdad a igualdad, siempre va a haber gente por encima y por debajo, siempre, es inevitable, porque no somos Dios. Entonces, sumisión, pues cierto grado, siempre va a haber, somos subordinados de gente en el trabajo, somos subordinados de gente en la jerarquía social, en la jerarquía institucional, bueno, pues siempre vamos a ser subordinados de alguien, por mucho que tengamos un cargazo, ¿eh? Ni devota, ¿qué problema hay con ser devota? Aquí ya se da el tinte necesario al que hace referencia para decir que no es bueno profesar alguna religión, sobre todo, a poder ser la religión católica, esa sí que no seáis por favor en ningún momento devotos de la religión católica cristiana. Fijaos, la definición de devoción, que me la he apuntado por aquí, es seguimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud, los méritos de una persona, institución o causa. ¿Qué problema hay por ser digno, respetuoso, sentir admiración en virtud sobre todo de algo bueno? Algo bueno como pueda ser una persona, una institución o una causa. El problema es cuando se es devoto de algo malo, pero la devoción lleva en sí implícito que si la sientes es hacia algo que no es contraproducente, que no es denigratorio, que no atenta contra los derechos de la humanidad, de la persona, ni sobre todo, bueno, pues evidentemente no vas a ser devoto de un grupo terrorista, por ejemplo. Que también existe gente que en cierta medida tiene parte de esa devoción y no veo ninguna crítica hacia quien ostenta algunos calificativos hacia ellos. Pero bueno, dejándolo al margen, te quiero libre, claro. Y qué pasa, que es que hay alguien que nos quiere presos. Es que ¿por qué se intenta demonizar a la gente, sobre todo en este caso al hombre, diciendo que prefieren a la mujer quietecita, calladita y sobre todo presita? ¿Presa de qué? Es que a mí en ningún momento se me ha dado a entender que se me quiera presa. Ni condicionada a nada. Ni ejecutando algo que no ostente libertad por mi parte y que me vea obligada a hacer. Es que en ningún caso, pero bueno, eso es lo que hay que vender. Linda. ¿Por qué linda? Bueno, tendremos derecho a ser libres, seamos lindas, feitas, gorditas, delgaditas o como seamos, ¿no? O sea, la libertad solo es de las lindas. No, o sea, yo puedo ser libre y fea, por ejemplo. Y luego te quiere loca también. Loca porque si eres cuerda, desde luego no sigues todos estos preceptos de esta gente que está de la olla, desde luego, y que te lo va metiendo pero con un calado profundo. ¿Qué pasa? Por eso te quiere loca. Para que no te pares a pensar mucho, sigas en manada absolutamente todo lo que ellos digan, como cabritas ahí, venga, lo que está bien decir, lo que sale por la tele y lo que todos nos dicen que digamos. Y así no estarás cuerda como para pararte a pensar, a razonar y a racionalizar todo. Pero bueno, este es un eslogan muy bonito también que parece que es típico del feminismo. Aquí es donde ya se ve claramente, toda esta gente a mí me hace mucha gracia que dice no, si es que no hay que mezclar conceptos, lo que se defiende es el feminismo, es el día de la mujer. Y si el 8M es el día de la mujer y lo que se defiende es el feminismo, que también mal entendida la defensa. Pero bueno, ¿a qué coño metes aquí tanto que dicen que no están politizados? Perdonadme, ¿a qué metes esta camiseta en la que pone destruye el patriarcado, no el planeta? Vamos a ver, ¿no estamos diciendo que no hay que mezclar conceptos? Que estás peleando por los derechos de la mujer. ¿Qué tiene que ver los derechos del planeta? Que me parecen estupendos el ecologismo y todo lo que tú quieras, pero entonces no digas que es que no hay movimientos que son típicos de una ideología o de otra. Porque claramente el feminismo está mal entendido, el ecologismo está mal entendido, el veganismo está mal entendido y cada una de las características que son propias. Y típicas de personas que son de izquierdas. Y nos dicen que no, que es que hay que distinguir. Que los primeros que disciernan son ellos, porque parece ser que es que meten todo en un popurrí de cosas, que dicen, venga, hoy vamos a salir a las calles a protestar y hacer ostentación de lo que realmente somos, gente de izquierdas. Y es lo que hacen, porque si no, aquí yo esta camiseta no la veo feminista para nada. Ahora, sin embargo, en la tostadora, en la web de latostadora.com, tiene un 20% de descuento por ser el 8M mañana, el día de la mujer. Y, ¿qué tiene esto de mujer? O sea, ¿esto es típico de la mujer? Sí, que te habla del patriarcado. ¿Y para qué mezclas entonces patriarcado y destrucción del patriarcado y no del planeta? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Van de la mano, ¿no? Sí, claro, es que tú hablas de patriarcado y rápidamente se te viene el ecologismo a la cabeza, el reciclaje, el salvar el planeta, todo, claro. Según dices un término, es que se te viene el otro ligado. Necesariamente es así. Esta camiseta ya sí que lo dice todo. Bueno, el dibujito es el típico de la mañana, que es el puño en alto, que no falte, ¿vale? Dentro del símbolo de, bueno, pues el género femenino. Y, por supuesto, moradito. Y el mensaje es, I'm not a princess. O sea, ¿no soy una princesa? ¿Por qué no? ¿Por qué motivo no puedes ser una princesa? Si eres una princesa, no puedes ser feminista entonces. Si te gusta ir de princesita por la vida o serlo realmente. O sea, la princesa, la princesa Leonor no puede ser feminista entonces porque es una princesa. Vale, eso para empezar. Yo sí voy de princesita por la vida y me gusta jugar a las princesas. Me encantan los cuentos Disney, las películas de princesas. Me gusta ser como el prototipo de princesa de los cuentos. Ya no puedo ser feminista, ¿no? Porque, claro, esas princesas que son están mucho más denigradas que cualquier feminista. O sea, es que esto ya es el disociar por disociar. O sea, excluir necesariamente a la gente que a ellos no les gustan y que no cumplan los roles que a ellas les gustan. Y entonces te excluyo porque como no quiero que seas así, te excluyo. Tú no tienes voz ni potestad para protestar nada ni para englobarte en ninguna de mis manifestaciones, protestas o similares. Y lo cachondo es que encima, si os fijáis, lo lleva una niña, ¿vale? La modelo es una niña. ¿Qué necesidad hay que los niños, vamos a ver, si los niños tan pequeños no entienden de cosas? Que muchas veces dicen, es que no va a hacer la comunión porque ni el niño sabe el significado de lo que es hacer la comunión. Ah, ¿no? ¿Y entiende el significado de lo que es el feminismo? Con la misma edad que esta niña podrá tener unos nueve años, que tendría para hacer la comunión, no tiene edad para comprender cuál es el mensaje de Jesús, si quiere tomar el cuerpo de Cristo o no, cuál es la religión en sí católica. Y sin embargo, el feminismo sí lo entiende, ¿no? Y por eso puede llevar una camiseta. Venga, por favor. Es que es lo que digo, no sé a quién pretende engañar.